Bienvenidos un día más a su platicarte que estaremos cotorreando. Ya vi que les gustó bastante. Ahí me estuvieron diciendo que les gustó esta dinámica y la chingada. Pues vamos a seguir haciendo. Así es que, ¿cómo estás, Cintia? Bienvenida. Es que Dune es bien protagonista. O sea, ya en cuanto dijo bienvenida, no le he hecho nada. O sea, le encanta que cuando dice bienvenidos, aparecer. Es como que es su momento, es su espacio. Es la práctica. Estamos súper felices de poder estar otra vez aquí con este mismo formato que, como dice Gus, les estuvo gustando mucho. No sé si ya vieron los videos pasados como el skincare, el de las sopas, maruchan. Ajá, y hay varios. Hay varios más, entonces vayan a verlo, la verdad se ponen muy divertidos. Como en cada episodio siempre traemos para ustedes una cerveza diferente. No estamos patrocinados por nadie, simplemente es por nuestro gusto y placer de beber. O sea, es la excusa perfecta para probar cervezas nuevas. Entonces, esta que voy a poner es una Premium American Lager Marea Alta. Esta, ahorita les voy a decir a qué tal sabe. Esta cerveza está hecha en Marcos. Esta yo no la escogí, esa tampoco. De hecho, esta no me llama la atención. Ocho reales, reserva, colección especial de nuestro maestro cervecero, Dortmunder, de Monterrey. Ocho reales. No me llama la atención, se me hace que está amargosa, pero bueno. Se me hace como de viejito esta, pero bueno. No sé por qué la compraste. De hecho, cuando la vi en H.E.B., dije, esa no. Y de repente la vi ensartada. Y ojalá él le encante para que sepa que no se debe guiar por el envase. Así es, hay que probar todo. ¿Cuál quieres? A ver, voy a probar esta la fea. Ok, salud. Salud. No like. No, está bien dulce. A ver. Esta está buena. Don like tampoco. No. Pero me la voy a tomar. Me la voy a tomar. Sí, es de viejito. No, o sea, no está mal, pero me gustan más estos sabores. Sabe como dulce. No, sí está buena, sí está buena. Bueno. Me la voy a tomar. El día de hoy les traemos una dinámica, porque bueno, ya venimos hablando como cosas de viaje, también estuvimos platicando cosas de nosotros, pero esta vez quisimos mostrarles nuestro álbum familiar. La dinámica de hoy de platicarte es que escogimos entre todos nuestros álbums de niños. Álbums de niños. Algunas fotos, pues cuando éramos morrillos y así, las mejores para no estar viendo todas, entonces, o bueno, las que queríamos mostrar. Yo traje, o sea, obviamente me traje cosas de mi casa, de casa de mi mamá, donde salgo de niña y así, pero como también tengo un maletín, que de hecho les voy a enseñar, Doña Chácharas, lo compré en Las Vías cuando estaba chica en el área de segunda, porque me pareció muy cool andar por la vida con este maletín. En aquella época, ahorita ya lo uso para guardar fotos. Sin comentarios, voy a darle un trago. Me fui a Las Vías, el mercado más largo de Latinoamérica, caminable, son kilómetros y kilómetros. Deberíamos de ir, ¿quieren un video de eso? Sí, deberíamos. Seré bien chido. Dicen que venden una barbacoa muy buena. Comidito. Y hay un área de cosas de segunda, y yo, desde que estaba chiquita, me gustaban las cosas de segunda, y ahí me compré ese maletín. Entonces, bueno, en ese maletín tengo cosas de la adolescencia, y saqué cosas muy importantes, como que pueden marcar mi... Bueno, pues yo voy a mostrar la foto cuando era bebé. Recuerdo perfectamente este día. Ay, mi bebé chita penchocha. Tenías cachetitos como albondigueros. Sí. Era una bebé estreñida. Sí, ándale, como que tienes aquí una cara de que me estoy cagando, pero no lo voy a hacer. Sí, era una bebé que se estreñía muy fácil. Entonces, también por lo que sé, era una bebé que lloraba mucho, también me lo ha dicho mi mamá, y a causa de eso se me hizo una hernia. ¿Neta? Ajá, en la panza. El doctor le dijo a mi mamá, o sea, es berrinche, déjela llorar todo lo que quiera, o sea, ella se tiene que callar. Y aquí estamos 35 años dejándola chillar todavía, y los que faltan. Ahí hay que dejarla, según el pediatra. Doctor Sermeño, no le atinó. No, gracias por su... Mi papá lo intentó, pero mi mamá y su corazón de pollo no lograba dejarme llorar, entonces corría por mí y me abrazaba, y yo ya me calmaba, como una buena bebé. Sigue siendo eso. Estas, que son donde mi mamá está embarazada, o sea, yo estoy adentro, soy un pequeño feto todavía. Junto con Juan. Junto con mi gemelo, que ahí está también el video, y aquí hay unas chiquititas que estas sí las puedo sacar para que vean. Estaba como un pinche cabeza olmeca. Tenía como cabeza olmeca, ¿no? Sí, estaba así en cabeza. Bien cabeza olzote y ojona, y ve con el puñito cerrado de coraje, como encabronado. Como a ver, pendejo, a mí no me estás diciendo nada. Es muy bonito ver esas fotos y saber que tú eras esa semillita o yo así, una chiquitina. Y ahora veanos a una familia. Prontos a casarnos. Sí. Bueno, mi segunda foto es el día que me dio varicela. Pues me dejó una marca. Tengo una sola marca aquí abajo de la ceja, y pues literal... O sea, te dio varicela y luego la peinada, que también era la enfermedad. Síntomas de esgreñación. Era una bebé, Gus. Los bebés pueden andar despeinados si quieren. No, yo te peinaba, te echaba su... No, te ves bien sudada. Te ves de esos bebés sudados, ¿sabes? Los que se duermen y amanecen todos sudaditos. Pues es que acababa de despertar y se dieron cuenta que tenía varicela. O sea, una noche anterior me dormí bien, desperté con las ronchas. Les dio mucha risa a mis papás y me tomaron una foto. Entonces, bien despertadita, sudadita de bebé. En cambio yo, en su defecto, pues yo siempre tuve porte. Siempre tuve porte. Así andaba yo por cualquier lugar. Con estilo. Con estilo yo no me dejaba engañar. Traía mis guarachitos chingonzones. Traía mis tirantes perrones. Tienes un cuerpecito y chiquitito. Y mis lentes de moda. Eso es con estilo. Desde niño yo siempre traía estilo. Andaba viendo qué rollo. Aquí, entonces, mira, hasta traigo así como modelo. Luego, porque dicen que si no me gusta disfrazarme, pues no mames, vean. Oye, no mames, me debería volver a usar guaraches. Yo aquí fui modelo, Gus. A ver. O sea, aquí estaba modelando, estaba en una pasarela. O sea, esta ropa no me quedaba al 100, pero bueno. Ay, si estabas en una pasarela. Sí, estaba en una pasarela. Ay, su cara de modelo. Claro. A mí no me vas a venir a opacar. Órale. Bueno, yo lo que les voy a poner es para que conozcan a mi papá y a mi mamá cuando estaban chavos. La verdad es que ahorita, bueno, mi papá tiene el seño fruncido aquí, pero estaban guapos. Estaban guapetones, fíjense. Estaban ahí. Tu mamá era muy bonita. Es muy bonita. Mi papá también siento que estaba muy guapo. Y yo, mira mi cara. Mira mi cara. Parece que tienes una enfermedad. Ah, mamoncita, mija. Estoy como con cara de fuchi. Como que vaya, escogí estos papás, puta madre. Yo quería nacer en Finlandia. Yo no pertenezco a esta. Yo quiero ser europeo. Ah, eso sí, mis papás, amantes de los lentes Ray-Ban. Amantes de estos lentes clásicos. Ahí se les ve. De hecho, mi mamá se le ve. O sea, lente Ray-Ban, polo Lacoste. O sea, estamos hablando de gente fina. Mi papá, no, no, no. Mi papá traía moda nomás. Lacoste. Sí, pero Lacoste no era tan cara yo creo en ese entonces. ¿Cómo no? Siempre he sido cara. No, pues mi papá no eran así millonetas. Bueno, yo aquí les voy a enseñar un poco de humildad. También a mis papás. En esta foto estoy vestida de la mujer, de la superniña. A ver. Me gustaba mucho este trajecito. Me acuerdo que lo usé varias veces. Y mi mamá estaba por parir a mi hermano pequeño. Por eso la ven un poco hinchada. Porque todos traen como que el pelito de hongo. Así de la familia. Como que era obligatorio estar en tu familia con pelo de hongo. La familia de peinado de hongo. Aquí en esta casa es puro corte de hongo o no pertenece a esta casa. Es el cabello lacio que solo se acomoda así. Lo siento porque en tu familia son chinos y no saben lo que es la caída. Pero siento que todos traen el mismo cortecito. Solo por estas fotos me gustaría tener una hija. Así, contigo así. Ve, ve, ve esta cochita. Bueno, yo tengo una más que demuestra. Dice humildad, Cintia. Yo estoy aquí en mi rancho. Siempre, ¿no? Dando vueltas a la propiedad. Viendo qué vaca se había salido del corral. Alimentando a los caballos y todo. Ay, en un burlito precioso. Pero, ¿qué tal? Siempre a la moda. Con sombrero. Sombrerito, la camisita. Miren, cuellito chingón. Mi machetito a un lado. Chingón. Siempre en el mood. Eso sí. Gus siempre ha estado como en el mood. Ahora, les voy a enseñar yo mi foto que tengo de mi graduación de kinder. Es la única foto que tengo de mi mejor amiga de kinder. Y está tapada por el mo. No sé, se humedeció. Y ahora no sé quién es mi mejor amiga de kinder. Sí, de hecho, ahora nunca podemos descifrar ni en qué lugar estudiaste. No mames. Ni las del Titanic están así de jodidas, ¿eh? Y mi foto está pero puteadísimo. No sé qué le pasó. O sea, puede ser tú, puede ser mi mamá, güey. Puede ser cualquier persona. No, esta es la Natalie Portman cuando era bebé. Aquí está. O sea, puede ser cualquier cosa. Sí, no sé qué pasó con la foto, pero bueno, ella es mi mejor amiga de kinder. Como que le cayó agua. Ella es mi mejor amiga de kinder. Y jamás sabremos su identidad. Solo su nombre. Rocío. Si me estás viendo, búscame. Ayúdame. Bueno, yo les voy a tener una foto que me llena mucho de alegría, que era cuando mi mamá todas las noches antes de dormir me contaba un chismesaurio y pues vean. Ay, qué hermoso. Aquí estoy, feliz, escuchando el chismesaurio de ese bebé, riendo, sonriendo. Deberías hacerlo en sticker este, por favor, hazlo en sticker. Lo necesitamos en sticker, sí o no, voten. O sea, esto yo lo necesito, en sticker. Cuando desde bebé te gusta el chisme. Ay, no, vi qué sonrisa. ¿Por qué era tan feliz? Y lloro, ¿no? ¿Por qué tenía su felicidad? ¿Por qué tenía su felicidad? Porque ya hace años que no me río así como este Gus bebé. Gus bebé, si me estás viendo, te quiero. Sé feliz. Bueno, ahora les voy a enseñar otra foto mía de kinder, pero esta es de mi segundo lugar en una mini olimpiada porque yo era parte del club de atletismo. Y así como hasta la fecha, siempre corro y gané un segundo lugar en kinder. O sea, eso era como un buen augurio a mi carrera. No mames, pero esta medalla es de qué, de tela. ¿No te dieron algo de metal? Esponjita a los mamones. No. Aquí tengo otra donde demuestra una vez más que yo traía la moda a todo lo que daba. O sea, siempre fui una persona muy... Ah, no, bueno, no. Esta, espérenme. Lo voy a enseñar primero. Espérate. Corte comercial. Bueno, cuando yo era bebé, dice mi mamá, que cuando yo era bebé, siempre traía un pinche trapo y el chupón. Pon el trapo, mamá. El trapo, el trapo, el trapo. Y esa era la cobijita que siempre traía arrastrando. No sé por qué. Siempre, siempre arrastrando eso y mi chupón. Y le cagaba a toda mi familia. Somos de un pueblo. Entonces somos así como que, ah, quítale el pinche chupón al niño. Y yo lloraba si me lo quitaban y así. Entonces, bueno, quería enseñarles eso porque fue una transición. Como, ay, se imaginan tener un gustavititito, así chiquitito con su cobijita. O sea, te fertilizan estas fotos de verdad igual que a mí. O sea, como que dices, ay, sí, sí quiero tener un bebé. Les voy a enseñar la foto de la cicatriz que tengo en la frente. Es la única que tengo, de hecho, y es de esta época. Ay, ¿qué pasó aquí, mi amor? ¿Qué te pasó? No lo sé. O sea, pues, ¿cómo no vas a saber? O sea, estaba aprisionada con esos audífonos. Por eso te hicieron así los cachetes. ¿Eras DJ? Sí, pues, te estabas así. ¿Y así los tengo hasta la fecha? Nah. Oye, ¿eras DJ? Sí. Ay, la bebé DJ eras. Bueno, yo les voy a enseñar otra que la verdad es que esto fue en una Navidad. Ve el porte de este cabrón. O sea, antes de que todo, o sea, calceta larga, short campeón, tirantes, actitud así como de fuckboy. Se alcanza a ver ahí que es Navidad por los dulces, por el nacimiento. Como que se veía venir un cabrón. Era una buena moda. Era una buena moda, traía buena actitud ahí, ¿eh? Si supiera ese Goosey que iba a ser el niño más traveso del mundo. Ya sé. ¿Quién iba a decirlo? Otra de las fotos que yo les traigo. Ah, bueno, también tengo una a la moda, pero chamagosa. A ver. Estos trajecitos Adidas, si mi mamá hubiera tenido visión. ¿Por qué no me lo quieres mostrar? Porque estoy bien chamagosa. Ay, percudida. Aquí como que ganaste el segundo lugar, pero de la puertencia. O el primero. Ay, pero qué hermosa te ves, mi amor. Qué hermosa te ves. Así estaba percudida. Ay, bien cachetónchita, pechocha. Como toda japonesa. Ay, pero eres una... Pero pues eres una niña, obviamente te ensucia. Lo que sí no me gusta es que las calcetas como que no las traes bien estiradas. Estoy súper chamagosa. De zapato. ¿Ve el zapato? ¿Era negro o blanco? Bueno, en cambio yo, pues por acá, me divertía con mi hermana. Tengo una hermana que me lleva dos años. Lentes. La espada de Thundercats. Siempre traías lentes. Andaba la moda siempre. Y hacíamos casitas de sábanas. Jugábamos ahí en la casa. Era un departamento pequeño, pero ahí hacíamos un chingo de desmadre. Y cagaciones. ¡Qué bonitos! Yo cumplo un 27 de octubre. Y mi hermana cumple el 26 de octubre. Por eso la siguiente foto. Nos celebraban siempre el cumpleaños el mismo día. Y con justa razón. Y obviamente mi mamá feliz porque compraba un pastel para los dos. Chingue su madre. Y no va a andar de que tú rosa y todo. Hasta suerte tuvo. Mira, aquí está Iguana. A ver. ¡Ay, Iguanita! Mi amigo. Y siempre lo hacíamos en el parque Tangamanga o en mi casa. Una de dos. Siempre, siempre. ¿Por qué te juntabas con Iguana? Era mi compañerito. ¿De dónde? Mi amigo. Es de la escuela. Íbamos en la escuela juntos. Esto merece una foto. Lo que les voy a enseñar yo ahora también a mis hermanos es una foto muy bonita. Porque mi papá un tiempo, bueno, estudió la maestría, pero la maestría la hacía en Monterrey. Entonces viajaba muchísimo para allá. Y siempre que regresaba nos traía un regalo. Nosotros lo recibíamos emocionadísimos, pero porque sabíamos que venía un regalo. No tanto porque era el regreso de mi papá, sino de ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae? Entonces, justamente esta foto... ¡Qué mamona! Sí, sí, sí. No, pues es que eres un niño. Es como que solo te importan los regalos. Y esta foto es precisamente de una de las veces que regresó mi papá. Y a mí me regaló un conejo. Ese conejo todavía lo tengo por ahí. Y en ese tiempo yo era muy fan de los Power Rangers. Entonces le puse Kimberly, porque ya era la rosa. ¿Era como un científico o qué, tu hermano? Los lentes de moda. Aparte hay como acá atrás como computadoras y videocaseteras. Así como que... Como que está en un laboratorio. ¡Venos mío! Como que está en la IDN. Estás pensando que Javier era un científico. Sí, como que reparaban softwares o algo, no sé. Y prevalece el hongo. ¿Prevalece el hongo? Mau, aquí sale con hongo. Prevalecele esa casa el hongo. Seguiremos viéndolo, lo averiguaremos. Miren, yo les quiero decir que yo siempre... Ya les he comentado, pero aquí hay evidencia. Yo siempre me he juntado toda mi niñez y parte de mi adolescencia con puras mujeres. Yo tengo muchas, muchas primas. Entonces, por ejemplo, en esta foto somos siete mujeres y yo. Ahí. Y así andábamos de niños. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, no se ve la otra. Siete mujeres. Ahí. Y cotorreábamos y nos... Y fuimos creciendo y nos íbamos de desmadre y no, nos íbamos a otro lugar. Luego ya éramos pubertos, nos íbamos a la discoteca del rancho y todo y poca madre. Entonces, siempre... Ah, sí, es que estabas rodeado de mujeres. Siempre me junté con un chingo de mujeres. Siempre, siempre. No, pues eran sus únicas primas igual. Sí. Ahora yo les voy a enseñar una de las... A ver, ¿me pueden tomar una foto aquí, por favor? Yo ya tengo. Y un sticker. Una de las grandes diversiones en el verano de una... Yo tengo la misma foto en otra época. Si no fuiste niño... De los ochentas. De los ochentas. Noventas, de los noventas. De los noventas. Y no tuviste una... Alberquita de plástico. Alberquita de plástico. Nadar o chapotear ahí. No tuviste infancia, ve. Ah, mi mamá está ahí adentro, mira. Mi mamá está agarrando a Magda. Magda es la de Rosita. Mi hermana, ve qué bonita se veía. Y yo con la trusa transparente. Mi hermano tiene panza de lombriciento. Ahora yo les voy a enseñar otra foto. En esta foto salgo yo con mi perrito. Digo, es la que encontré ahorita. Debo tener más. Y él es mi difunto perro. Dodger. Parece que ese día se murió porque velo. Está todo sponge. Así era. Ay, al lado tiene un... Tiene un hueso. Un hueso de carne de puerco. Ay, en la cama le valía. ¿A quién cuántos años tenía? No, quién sabe. O sea, es que este perro, así como lo ves de bonito, era un diablo. Era un asesino. Caía bien gordo. Era un asesino. Caía gordísimo este perro. Un sanguinario. Sí, no caía... Un delincuente. Me llegó a morder. Peor que Macachola, ¿eh? Y Macachola... No, porque Maca no muerde a la gente. No muerde a la gente. A ver, les voy a contar la experiencia de hoy. Anda la gente trabajando aquí, haciendo un tercer piso, como ya muchos saben. Y Maca siempre está ladrando, siempre está queriendo ahuyentar a la gente. Pues ya saben, ¿no? O sea, perro defensivo. Y uno de los chavos que trabajan aquí es muy buena onda con los perros. O sea, a Maca, a Duna la agarra y la abraza y le da besos. O sea, es muy cariñoso con los perros. Y se le acercó ya a Maca, ¿no? Lo agarró, le empezó a hacer cariños y todo. Como que no supo cómo reaccionar. Y Maca como que dijo... ¿Qué es este? ¿Qué es este embrujo? ¿Por qué me está dando cariños? Pero movía la cola, ¿sabes? O sea, Maca movía la cola... No, pero el espacito, y como, ¿qué es este embrujo? Yo le quiero ladrar. Ajá, se quedaba así, pero se dejaba que la acariciaran y mientras movía la cola y el chavo así. En cuanto... El chavo se dio la vuelta y subió una escalera, Maca. Entonces has elegido el camino de la muerte. Le dio a su tobillito. No, pero no lo mordió. Como que nada más le es así como de broma, pero no los toca. Pero si lo ves y es que pedo. Sí, de todos modos. Pero este pinche... No me quieras cambiar el tema. Este pinche perro me mordió el cabrón. Me mordió y duro. Y a varios familiares de... Amigos y familiares de Cintia, este perro los mordió. Entonces este perro no se compara. Eso es verdad. O sea, mi perro era... Porque murió. Él le dio un infartito. Pobre chute bebé. Este... Murió de... Muy malhumorado. O sea, él... Era bien corajudo. Se escondía bajo el comedor. Amigos de mis hermanos subíamos a los cuartos y cuando bajábamos tenía que bajar yo primero, buscarlo dentro del comedor, en la sala, así como ¿dónde está escondido Dodger? Ya, cuando lo encontrábamos, lo agarrábamos y ya lo íbamos a guardar y podía salir la gente. Si no veíamos que estaba el perro, mis amigos, en cuanto tocaban, la planta baja, Dodger salía de su escondo y tía y... Mordió a todos. A todos mis amigos. Era odiosísimo. Pinches perros que los que no quieres ver ni conocer. Bueno, voy a enseñar esta. Esta es importante porque este fue nuestro árbol de Navidad. Está chingón. Pero mi papá... Pero arriba de una peli... Ah, maceta, maceta. Es una maceta redonda. Muy de los sesentas, ¿no? Está chingón. Está muy chida. Sí, me gusta, me gusta. Quién sabe qué pasó con esto. Tenemos alfombra en toda la casa. Y velo así. Es una casa muy extraña. Ahí ve el tapiz también. Sí, como mezclas. A ver, era como un pinche museo raro. Pero espera, o sea, lo impresionante de esta foto es que este árbol fue de Navidad, pero si me pongo a esculcar bien, de repente aparece el árbol en mi cumpleaños. Ya con moños, porque mi papá no lo quitó, le dio hueva, como no era un árbol, un pino, o sea, que pudieras así de que, ah, lleves el pino, señor. Era un quiote, se llaman quiotes. Lo pintó primero, o sea, estaba de verde, después lo pintó de blanco. O sea, de semillas, ah, que Halloween, naranja y unas calabazas. Y le ponía cosas. Duró como dos años en mi casa. Mi mamá estaba harta. Oye, ¿y por qué tan alegre en la foto? Porque seguro me... Es que mi papá tiene una tradición. Cada Navidad teníamos que adornar toda la familia el árbol y ponía él canciones así de... A mí me tocó. O sea, me tocó en una Navidad. ¿Conmigo? No sé si arreglar, pero sí pone como que durante días villancicos. Ajá. Sí, entonces... Y pues al principio de la primera hora estás cotorro, pero ya todos los demás días dices, ya, o sea, bájale tantito. Tal cual. Entonces, para él era como un sacrilegio que no estuvieras presente mientras adornaban el árbol, ¿no? O sea, porque era el momento de la familia de pásame la esfera, pero al mismo tiempo se enojaba. O sea, no era como que todo bien sobre la escuela. Pues sí, porque así... La verde, chingado. Ya pisaste la serie. Ah, chica de la madre. ¿Por qué no lo sabes hacer? Y así de... Pásame la angelia. Chingada. Esto es un momento familiar íntimo. Los quiero. Era un estrés, pero familiar. Amor, odio. Sí, sí, sí. Era como extraña la convivencia en esos momentos porque siempre salíamos todos regañados. Familia mexicana promedio. Sí, sí, sí. Porque al final todos salíamos regañados. Entonces, si no estábamos presentes en esos momentos de decoración, pues ya mi papá se enojaba y eso. Y supongo que en esta foto mi papá me levantó porque yo estaba en mi siesta de una niña de kinder. Aquí yo iba en el kinder. Y me levantó para tomarme la foto y pues yo estoy malhumorada. O sea, un niño que lo levantan para tomarse una foto. Bueno, yo tengo esta que hay evidencia que después dicen ay, ¿por qué te pones pelucas? Porque yo me vestía pues de muchas cosas en Halloween, así. Pues la evidencia de dónde nació. ¿De dónde nació? Porque tu mamá aquí tú no tienes una peluca, es su cabello. Bueno, pero trae un chingo de mamadas. O sea, vean esto. Es todo menos Blancanieves. Es como Blancanieves, Power Ranger, ¿sabes? Power Nieves. No mames, ¿qué es eso mi mamá? Y mi mamá se hacía los disfraces. Este lo hacía de Blancanieves, estaba en la obra de teatro y ella era Blancanieves y ve, ahora tiene un antifaz. Ay, qué bonita. Tragando loncheras con un frutzi. O sea, es lo más noventero que existe en este mundo. Ah, sí, ya ni existen, ¿verdad? Una lechera, no sé, tal vez sí. Aquí, de aquí vengo. De aquí vengo, nada más quiero dejar constancia. Y bueno, yo les voy a enseñar esta otra foto que también para mí es muy importante porque es la primera vez que fui a La Paz. ¿Tú fuiste a La Paz de esa niña? Sí, esa fue la primera vez. Ah, no sabía. Sí, esa fue la primera vez. Mira tu mamá. Ay, tu abuelita. Mi abuelita fue con nosotros. ¿Qué? ¿Tiene a qué? ¿Siento qué? No, ahí no era tan grande. Yo creo que tenía la de mi mamá, pero ve que viejita se ve. Oye, ¿aquí qué partera? ¿A poco este es el malecón que ahora conocemos? es el malecón. No mami. Bueno, yo tengo aquí haciéndome una payasada. Les quiero dar un consejo a toda la gente que a lo mejor no nos ven mucha gente joven, pero si tú eres un niño y nos estás viendo, por favor, nunca hagas bailables para la familia, nunca hagas nada de esas pendejadas. Deberíamos de conseguir los bailables. Por ahí los tengo. Yo hacía un bailable junto con la hermana y otra prima. Les voy a poner esta y les voy a poner esta y bailábamos la canción de Mujeres. Lo que nos pidan Podemos. Por favor, hay que conseguir el video. O sea, esto tiene que estar. Y si no existe lo inventamos con ustedes, mujer. Y me mamaba esa canción. Mujeres. Me mamaba. Bueno, muy padre. Pasó la etapa. Tenía, ¿qué serán? Trece años, doce años a lo mejor. Pues bueno, hasta la fecha siguen mamando con mujeres. Bueno, yo también ya para cerrar les voy a enseñar tal vez una de las fotos que ahorita me encontré. ¿Yo puedo escoger una? Si quieres así. Pero espera, no, voy a enseñar primero a este, te escoges una. Porque yo sí tengo de mi adolescencia y esas cosas, pero esta fue la primera vez que yo fui a Real de 14 cuando tenía 15 años y ahí conocí un hippie argentino que por ahí debo de tener la foto. Qué raro. Que me vendió un morralito que utilicé de mochila durante tres años. Ese mismo morralito. Y lo recocía y lo recocía pero era como el símbolo de... ¿Y el qué? ¿Era viajero? Sí, un viajero argentino que vivía, que estaba en Real de 14 vendiendo artesanías. Ajá. Entonces cuando yo lo vi, cuando él me platicó que él venía de Argentina, que venía viajando y muy guapo, por ahí debo de tener la foto, muy guapo y que él venía haciendo esas artesanías, no sé qué, nos tomamos una foto con él, pues niñas de 15 años. Dice que te gustó. Sí, de fata. Y le tomé una foto a los puestos porque yo dije, yo quiero eso algún día. Aquí está la foto. ¡Ay, Lady Praga! Aparte le pongo... Apareció Lady Praga. ¡Ay, sí es Praga! Lady Praga. No, yo creo que no podemos cerrar de mejor manera que con Lady Praga. Qué flacucha estabas. Mira, Lady Praga. Aquí está, 2004. En el castillo que tú entraste solo. ¡Ah, qué chido, qué chido! Uy, andabas muy bien a la moda, ¿eh? Andabas a la moda. ¡Claro! Estaba muy chingón. Muy chingón. Yo me vestía súper chido. Hipizona, pero chido. Mira, mira, esta también estaba en la moda en Chile. Aquí sí ya había cumplido su sueño de vender cartesanías. Andabas como medio hipizona, ¿ve qué es esa madre que traes un molcajete o qué? Unos chicles o qué. Ah, eres un collar, boludo. Collar de la moda. Ay, mire, mocha. Aquí platicábamos sin ti y yo de que si nos íbamos a ver, ¿verdad? Él estaba en Colombia y yo en Chile. Ajá, yo, ¿qué onda? ¿Cuándo nos topamos? Hay que hacer un viaje. No sé qué, como compas, ¿eh? Sí, hay que hacer un viaje. No sé qué. Nunca lo logramos. Pero bueno, lo platicamos, lo platicamos. Qué chido. Y por último, me despido con esta foto. ¿Y dónde estás tú? No estoy, pero porque seguro me están grabando a mí. Es una foto de la cámara que usábamos antes para grabar noticieros porque nosotros éramos una familia de noticias y de información. Influencers desde bebés. Hacíamos un noticiero y por ahí deben de estar los videos. Deberíamos de buscar ¿qué quieren? ¿Videos viejitos? Y también tus diarios. Son una pinche joya tus diarios. De hecho, mis diarios todavía tienen... O sea, hace poco... Ah, bueno, el día que fui por las fotos saqué las cajas donde los tengo guardados y se me viene ese olor a coco porque ya ves que soy fan de las cremas con olor a coco, olor a vainilla. Velas, desodorantes. Todo lo que tenga olor a coco, olor a vainilla, o sea, tiene que ser mío. Sí. Siempre. O sea, no me importa en qué inciensos, desodorantes de carro, desodorante de casa, shampoos. ¿Qué más compro de coco? Todo coco. Todo lo que vea yo que huele a coco, me lo quiero comprar. Entonces, abro esas cajas y se me vienen porque todavía tengo una de las cremas de coco de mis favoritas. Un topercito donde venía. Pero ya no tiene crema. No, ya no tiene, pero lo guardé. Ah, una vez me lo enseñaste o no sé si lo enseñaste en un en vivo o en algo que ya no las vendía, ¿no? Ya no las vendía. Ah, no, que las buscamos en Amazon pero que estaban carísimas. Sí, sí, sí. Ese olor a coco es increíble. O sea, es el olor a coco más olor a coco del mundo. Ay, cállate. Les vuelvo a decir, hay mucha gente en San Luis Potosí que me sigue conociendo como coquito. Me tenías que decirlo. A huevo tenía que decir eso porque siempre que dice que le mame el coco, a mí me decían coquita de chiquita. ¿Qué mejor que te digan? Porque te llamas Cintia Socorro y porque pareces la tía coco. No, me decían coquito porque olía siempre a coco. Y una vez un chavo me dijo como de que cuando te huelo me acuerdo de la película del perfume y después dije, ay, qué romántico. Pero ya vi la del perfume y dije, mi hijo me va a matar. Desvíen desollada. Me va a matar a qué procede cuando te elige. Bueno, primero encontré esos videos, tanto los míos y todo video reacción para que los veamos. Y estaría muy bueno. Y estaría bueno en la semana, díganme qué piensan, si hacemos un video, o sea, no sé, miércoles de lectura de diario, de tus diarios. ¿No? Pero, sí, o sea, yo accedo. Yo accedo, pero con la única condición de que pase por un filtro. No, pase por un filtro cual se va a leer. memes. ¿Qué pinche filtro? Es así de que basta y leemos. No, hay muchas cosas prohibidas. Eso no puede ser legal. Chinga, ahora ya quiero saber más de esos diarios. Solo voy a cerrar este video con una sola cosa. Yo debería estar en la cama. Ay, cállate. Ay, no. Ya me voy. Tú eres la del perfume, pero la que le dijo al vato. Oh, mames. No, es broma. No, pues más de esos pedos adolescentes. Ya sabes que todo lo sientes al mil por mil, adolescencia. Pero están muy buenos. Es que hay mucha gente nueva que no, que hace mucho leíamos los diarios de Cinti y nos divertíamos con las mamadas. Pero los leíamos en podcast, entonces no salíamos. Ajá, bueno, pero podemos volver a reabrir eso. Digan qué piensan y pues nada. Espero les haya gustado este platicarte. Estuvo muy cotorro. Los ocho reales más o menos, la verdad. No me gustó tanto esta cerveza. Yo lo sabía. no es mi gusto. Aquí las cervezas que probemos no quiere decir que somos los catadores de cervezas. A mí no me gustó. A lo mejor hay alguien que dice a mí, mi mamá, tómatela. ¿Ok? Esta sí estuvo buena, esta normal. No es mi estilo. Muchas gracias por estar aquí. Denle like, suscríbanse al canal y compartan, por favor. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Y los esperamos. Vayan a ver los otros videos si no los han visto que también tenemos skin care, las maruchas, toda esta cosa. Y pues suscríbanse al canal y síganos en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, Threads. Sí, ya, verga, ya son un verguero. Todos nomadarte.